Si quiere prevenir enfermedades tan frecuentes como los resfriados y la gripe, le recomiendo que tomen nota del siguiente reportaje. Nos situamos en plena Sierra Norte de Sevilla, dentro del Parque Natural al que da nombre. Hoy visitamos Cazalla de la Sierra, ubicada junto al Valle de la Ribera del río Weznar, donde la buena salud está garantizada. He estado viviendo en Getafe, en Madrid, y me he venido a que viví seguido estupendamente. Esto es una maravilla. La verdad es que sí, que las defensas aumentan, ¿sabes lo que te digo? Con Teresa, Susi, Carmen, Loli y el resto de amigas, nos vamos hoy de ruta por la Sierra de Cazalla, guiadas por Juan Manuel o Mané, como lo conocen en todo el pueblo. Estamos ahora mismo ubicados en el Paseo del Moro. Esto se llama el Moro porque antiguamente esta era la zona que los musulmanes utilizaban para sus huertas. Ya lo dice un antiguo refrán, si quieres hacerte de oro, dale tu huerta a un moro. A cada paso disfrutamos de esta bella fotografía de Cazalla. Nos adentramos por una de las rutas asfaltadas que recorren el parque natural, regalándonos un paisaje lleno de encantos. Las risas y el buen humor acompañan el paseo de estas amigas. Estamos en pleno otoño y el abrigo y desabrigo de este tiempo es un mal aliado de los catarros y resfriados. Ya está resfriado, Susi. Tengo un resfriado, chiquilla. Horrible. Este es el tiempo este. Bien lo sabe Susi que este año no se ha librado de los molestos resfriados. Aunque ella, al igual que sus amigas, sabe bien cómo cuidar su salud con productos típicos de su localidad. Tienen muchos remedios naturales como son la leche calentita con miel, hacemos gárgaras de limón para la garganta. Hay otra, una planta que se cría también aquí en el pueblo que se llama corriguela, que se hacen cocimientos y tomas como una infusión y también es buenísimo. El catarro se caracteriza por mucosidad abundante, algunas décimas de fiebre, tos y mal cuerpo durante varios días, a diferencia de la alergia que supone un moqueo leve pero más constante. Ante un catarro es muy importante beber mucho líquido para diluir la mucosidad y evitar la sinusitis o acumulación de mocos en los oídos. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir y curar los catarros? Durante 4 o 10 días, normalmente una semana, debemos tomar algo que nos pueda bajar la fiebre, algún analgésico si tenemos dolor de garganta, algún descongestionante para que se nos desostruya la nariz cuando tenemos esa congestión nasal y sobre todo mucho líquido, es fundamental tomar mucha agua, que es lo fundamental para que el moco se disuelva y podamos expulsarlo con facilidad. En esta época disminuyen las horas de sol al día y esto puede defender la cantidad de vitamina D que metaboliza nuestro cuerpo, de alimentos como los frutos secos, lácteos o pescados. Por ello es muy importante aprovechar el sol como hacen estas amigas. ¿Os traigo unas naranjitas? Que son muy buenas para el resfriado. Así como reforzar el consumo de vitamina D y también la C, muy buena para protegernos y curarnos de los resfriados. La naturaleza es sabia y nos regala en esta época la naranja, uno de los alimentos más ricos en vitamina C. Tenemos una sierra estupenda y encima las naranjas no me refrio nunca. Es lo mejor que se come para los niños, para todo el mundo. Las naranjas es lo mejor sumo. Es una fuente de vitamina que te ayuda a aumentar la defensa, sobre todo cuando llega el otoño y el invierno. Buenísima. Una buena dieta rica en frutas y verduras ayuda a simular las defensas de nuestro organismo. Lo sembré en pie, un chorrito de ajo y la haba. Bien lo sabe José que a sus 70 años está hecho un roble, así como su amigo Manuel, con quien cuida el huerto social que les ha habilitado el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra. Tengo patatas, tengo coliflores, tengo coles de comer, tengo lechuga, brócoli, fresa, en fin, plantas de invierno que es la que hay ahora. Esta rutina diaria es toda una medicina para estos vecinos. Nosotros nada más es que comemos sano, nos resfriamos apenas, por lo menos la gente del campo muy poco. El clima de sierra del que disfruta esta localidad, así como sus frutas y verduras, preparan mejor a estos vecinos ante la llegada del frío, así como para combatir la gripe y los resfriados. José además se pone cada año la vacuna para prevenir la gripe. Los mayores de 65 años, así como los niños o personas que trabajan con estos grupos de población, deben protegerse de este virus tan fácil de contagiar, poniéndose la vacuna en esta época del año. La gripe lo más característico es el inicio muy brusco de los síntomas, de repente te encuentras muy mal, mucha cefalea, dolor de cabeza, y también pueden acompañar algunos síntomas respiratorios, y una fiebre ya que suele ser bastante más alta, a partir de 39, 31 y medio. José nos ha preparado una cesta con los productos que ha ido recogiendo de su huerto, que también nos sientan a nuestra salud. La miel es un alimento único contra el catarro, suaviza la garganta y junto al limón suponen un gran aporte de vitamina C y antioxidantes. La cebolla también dice que la abre y la deja en la mesilla y para todo. Como dice Manuel, la cebolla nos ayuda a espectorar nuestras vías respiratorias, regalos que nos da la naturaleza para cuidar nuestra salud, como la calabaza, rica en vitamina A. Pero sabían que es buena para eliminar la mucosidad, pues tomen nota de esta rica medicina natural. Estamos en el restaurante Cortijo Vista Alegre de Casaya de la Sierra y os vamos a preparar una sopa de calabaza con coles. Se pone la cebolla, el ajo y el puerro, ligermente así hacer un sofrito y ya le echamos los ingredientes, la calabaza, las coles y bueno, el jengibre, por supuesto, y bastante agua, unos 20 minutos, se le añade sal. En esa fecha es muy bueno porque refuerza muchísimo el sistema inmunitario. Y así quedaría. Paseamos por las calles de esta hermosa localidad serrana, llena de encanto e historia, y paso a paso nos vamos acercando hasta La Cartuja, situada a 5 kilómetros de la localidad. Nos subimos a la azotea de este monumento junto a Carolina, su hija Ana y su marido, que residen en este maravilloso lugar. Con ellos caminamos por los claustros, que siglos atrás eran el hogar de los monjes cartujos. ¿A qué huele? ¡Ah, huele a limón! ¿Verdad? Es una maravilla, ¿eh? ¡Mmm, fresquita! Esto lo vamos a meter en la infusión ahora mismo. Carolina nos descubre la receta de una infusión con la que esta familia mantiene a raya los constipados. Si es para la noche no le echo té verde, le echo tila o le echo manzanilla, y luego me gusta mucho la hierbaluisa fresca, si puede ser, porque tiene un buen sabor. Hay que hervirlo 5 minutos. Me gusta echarle ralladura de jengibre fresco, un poco de zumo de limón y un poco de miel natural. Yo uso la de encina, que me encanta. Sobre todo el limón y la miel hay que añadirlo cuando el té ya está un poquito templado, pasado 5 minutitos, porque si no pierden todas sus virtudes y sus beneficios, para mantener el sistema inmunológico fuerte. Junto a las infusiones, una alimentación equilibrada, sobre todo rica en verduras y frutas, es fundamental para mantener el equilibrio de nuestras defensas. Todo el grupo de la vitamina C, siempre se ha hablado del zumo de naranja, pero no solo la naranja, hay otros muchos alimentos con vitamina C, como la grosella, el kiwi, la fresa, el pimiento rojo, que nos parece un desconocido en este grupo, pues también, luego otros alimentos como el ajo, que también ahora estamos descubriendo múltiples propiedades como antiviral y como antiséptico en general. ¡Zumba! ¿Sabían que el ejercicio es también una buena medicina para activar nuestras defensas? Bien lo saben este grupo de alumnos de Zumba, del pabellón municipal, que no se pierden esta clase en la que el ejercicio y el buen humor está garantizado. Me viene estupendamente, yo estuve haciendo anteriormente yoga, pero quería pegar un cambio radical. Me despeja la mente, también me divierto con el grupo de amigas que están aquí, y bueno, por moverme el cuerpo. Entre baile y baile, nuestro cuerpo se va tonificando sin apenas darnos cuenta, a la vez que dejamos atrás el estrés, que puede ser perjudicial para nuestras defensas. Combina ejercicio con baile, el merengue, la salsa, la ruma flamenca, el reggaetón, la cumbia, lo que combina son los beneficios cardiovasculares y la tonificación de los músculos. Esto nos ayuda a mantener nuestro corazón saludable, a controlar los niveles de colesterol alto, los triglicéridos elevados o la glucosa elevada, esto lo controla. Durante el ejercicio y sobre todo ante deportes aeróbicos como este, nuestro cuerpo aumenta su temperatura. Sudamos y con ello eliminamos las toxinas que nuestro cuerpo no necesita. Es importante tener cuidado a la hora de acabar la clase y protegerse para evitar un cambio brusco de temperatura, como hacen Beatriz e Inés. La verdad que me refiero bastante poco, se me da un montón de energía para luego trabajar, la verdad que te encuentres súper bien. Lo primero es plantarme mi chaquetita y estaba calentita. Y vienen los catarros y eso la verdad es que no apetece nada. Ya saben el dicho, más vale prevenir que curar. Intenten evitar los cambios bruscos de temperatura, empleen remedios naturales con los que fortalecer nuestras defensas y mejorar los síntomas en caso de catarro. Y si forman parte del colectivo de población de riesgo, no duden en ponerse la vacuna de la gripe. Con esto y con una buena alimentación y ejercicio, cuidaremos nuestro cuerpo para intentar evitar pasar los temidos catarros o gripes del año.